...del Real Madrid por su mejor técnica individual casi siempre lleva las de ganar. Juega la pelota Michel, estaba desesperado ya Fernando Hierro porque no le llegaba el balón, muy solo desde hacía tiempo. Buena la apertura para Luis Enrique, le va a doblar Laza. Que viene Laza, atención a Luis Enrique, ha preferido jugar por el centro. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Fernando Hierro, impresionante! ¡Gol de Fernando Hierro, impresionante! ¡Qué disparo con la derecha a la escuadra! ¡Minuto 40! Ha limpiado desde la araña en la escuadra. ¡Qué gran gol! Muy bien también Luis Enrique, cómo ha sujetado, cómo ha aguantado hasta buscar un compañero y cómo la pega Fernando Hierro. Llevaba tiempo buscando Fernando Hierro ese remate, no le salían bien las... ...junto a Zamorano. Ha perdido ese balón Prosineski pero lo peleó bien Luis Enrique. La pelota para el guardameta Valker. Pegó fuerte al balón, salta Alcorta que tiene un duelo con Zubias, le ha ganado ahora Zubias. ¡Atención! A Zubias puede llegar el empate, llegó el empate, ¡gol! Le ganó Zubias la espalda, marcó Zubias el gol del empate. ¡Minuto 16! Segunda parte, marcó Zubias, marcó el Lugano. Se fue por velocidad de Alcorta, habían porfiado primero el balón... Ahí tenemos la repetición. Ahí vemos cómo se va por velocidad de Alcorta, también de Nando. Y el remate con su pierna derecha, lejos del alcance de Bullo. Está lento Nando al hacer la cobertura. ...de su pantalla, juega el balón Duboski. Atención que había recuperado con fuerza el Lugano, pero la pelota vuelve a poder del Real Madrid. Peter Duboski, Duboski con Michel, está solo Zamorano, ¡atención a Zamorano! ¡Ahora sí, gol! ¡Por fin! ¡Gol de Zamorano! ¡Llegó el segundo, se veía! ¡Lo necesitaba Zamorano y se lo dio Michel! Hombre, la verdad que lo raro era que las tres entradas anteriores de Michel ya no hubieran sido gol. Porque la pierna derecha de este hombre es una máquina de dar pases de gol. Es una máquina de asistencia, que dirían los hombres del básquet. Y por fin, esa pierna derecha de Michel ha encontrado a Zamorano, que se anticipa que gana la acción a Morf. Y marca el gol, el gol de la victoria momentánea para el Real Madrid. Lugano 1, Real Madrid 2, ha marcado. Ahí lo tienen de nuevo, en otra toma de nuestros compañeros de la televisión suiza. Llega también Kessling. Finalmente tocó Pensabali. Va a recuperar Zamorano. La pelea de Zamorano. Llega Andrioli. Ha recibido un balonazo tremendo en la boca del estómago. El juego continúa. Zamorano puede llegar el tercero. Atención a Zamorano. Gol. Gol de Zamorano. Se va al banquillo Zamorano. Ustedes no lo están viendo, pero se va a abrazar con Floro. El detalle que no ha captado la televisión suiza. Iván Zamorano le ha dedicado el gol a Floro. Se ha ido a abrazar con el entrenador. 42 y medio, segundo de Tomorano. Tercero del Madrid. Ya en el 43, vean una nueva repetición. El balón, realmente quien lo roba es Luis Enrique con ese pelotazo que pega contra un jugador en Lugano. Un recurso que hay que utilizar. Gracias.